Bienvenidos nintenderos y nintenderas a una nueva edición de Nintendo Files. Hoy comienza la duodécima entrega de juegos que se me han olvidado. Un repaso a 10 de los juegos de los que no he hablado nunca en el canal y que pueden merecer la pena. Vamos, lo que en otros canales llaman un vídeo de joyas ocultas, con la diferencia de que en este caso siempre nos centramos en títulos que hayan sido publicados para Nintendo Switch en los últimos meses. Como siempre, si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. En un primer vistazo, Power Slave Exhumed podría pasar por uno de tantos clónicos de Doom que se publicaron a mediados de los 90, pero nada más lejos de la realidad. La versión original, publicada para Sega Saturn, magnífica consola por cierto, presentaba un desarrollo mucho más cercano a lo que nos ofrecería muchos años después Metroid Prime que al clásico de iDe Software. De esta manera, avanzábamos por niveles hasta conseguir un objeto o habilidad con el que teníamos que volver hacia atrás y superar una fase anteriormente inaccesible, al más puro estilo de cualquier Metroidvania, con un mapeado que estaba repleto de secretos, armas y objetos. La adaptación a Switch es magnífica, manteniendo todo el encanto del original, sin ralentizaciones ni caídas de frame rate. Y además, el precio es más que apetecible y se encuentra traducido al español. ¡Gracias! 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 The Next Penelope es una acertada combinación de juegos de disparos y carreras en perspectiva cenital que acaba funcionando y atrapando al jugador. Entre sus muchas virtudes me ha gustado el sistema de progresión, en el que usamos nuestros puntos de experiencia para adquirir mejoras para nuestra nave, aumentando permanentemente su velocidad o energía, lo que nos permite usar las habilidades más a menudo o correr más riesgos a la hora de atacar a los enemigos. Cabe señalar que el nivel de dificultad es alto, sobre todo a medida que se acerca al final del juego, lo que nos exigirá memorizar los circuitos para aprender las mejores tácticas a la hora de superar a nuestros rivales. Armelo es una mezcla de juego de estrategia, tiradas de dados e intriga política que lleva triunfando en Steam desde hace más de tres años, acumulando un 82% de reseñas positivas. El juego cuenta con buenas animaciones y gran banda sonora, mecánicas complejas y profundas y sobre todo decenas de personajes con habilidades únicas y estilos de juego diferentes, lo que anima mucho a la rejugabilidad. Se echa de menos la existencia de un modo cooperativo multijugador local y podrían haber aumentado un poco el tamaño de la letra en modo portátil, pero el resultado final es muy recomendable. Además, podemos disfrutarlo en español. Just Shapes and Beats Es un Ballet Hell repleto de música electrónica y Jeep Tunes. La desarrolladora Berserk Games nos ofrece un juego engañosamente simple, podríamos decir, pero que acaba mostrando importantes niveles de profundidad. Y eso que nuestro objetivo no es otro que el de controlar un cubo que debe navegar hasta el final de cada fase mientras esquivamos obstáculos como láseres, sierras circulares o el ataque de diferentes enemigos. Un juego que parece haber sido pensado especialmente para ser disfrutado de una consola portátil, debido a que está compuesto por fases cortas y a una jugabilidad tremendamente adictiva que enganchará no solo a los aficionados a la acción más frenética, sino también a los que gusten de los juegos musicales. Rolling Gunner es un juego de disparo en scroll lateral, dirigido por Daizuki Koizumi, ex desarrollador de Cave que trabajase en joyas como Don Donpachi. Y la maestría de su creador queda bastante clara, pues estamos ante uno de los shooting apps más adictivos, accesibles y divertidos de Nintendo Switch, con un apartado gráfico realmente espectacular. Lo mejor de todo es que ha sido pensado para adaptarse tanto a jugadores noveles como a los expertos, pues el título oculta una profundidad y nivel de desafío que encantará a los puristas. Cada vez son más los roguelite basados en la construcción de mazos de carne. Pero todos son bienvenidos, si tienen la calidad, de Monster Train First Classed. Se trata de un ejemplo perfecto de un juego que ofrece mucho más de lo que puede verse a simple vista, resultando profundo, desafiante y gratificante. Y es que, a las pocas horas de haber empezado, ya nos habrá enganchado con su impresionante cantidad de cartas, enemigos, artículos y más por descubrir, parece que no se acabase nunca, junto a su excelente apartado gráfico y banda sonora. Y es que incluso su historia resulta divertida, lo cual es raro en los juegos de este tipo. Solo una advertencia, no está disponible en español, solo en inglés. Dream Escaper es un sorprendente dungeon crawler, con mazmorras generadas de forma aleatoria, combates divertidos, un trabajo magnífico a nivel de diseño, buena progresión y un desafío constante. Todo ello envuelto en una historia hermosa y conmovedora, que toma las bases de un género quizás ya muy trillado, como los Rock Lights, sin intentar innovar en exceso. Esta carencia de originalidad sea probablemente su mayor defecto, además del tamaño de la letra en modo portátil. Ya es la segunda vez que lo digo en el vídeo de hoy, pero es que parece que tienen la manía de hacerme la letra muy chiquitita para que no vea nada. Pero bueno, a pesar de ello, creo que tiene todo lo necesario para enganchar a los fans del género. Este sí se encuentra traducido al español. Y continuamos con el que sea probablemente el juego más destacado del día de hoy, aunque quizás por sus gráficos no lo parezca. Mezclar arte en su forma más tradicional y videojuego no es una tarea fácil, pero a dicho reto se han enfrentado con gran éxito los cinco autores, cinco personas solo, de Chicory a Colorful Tale. En este juego controlamos a un perrito en un mundo blanco y negro que podemos pintar con la ayuda de un pincel mágico, una herramienta que no solo nos ayudará a colorear el escenario, sino también a interactuar con él, resolviendo puzles que se encuentran integrados en el entorno y combatiendo con algún que otro jefe final. Todo ello conducido por un relato de aventuras repleto de diálogos, escritos de una manera soberbia, con una sencillez cómica deslumbrante y una magnífica localización al español. Sus carismáticos personajes, su simpático apartado artístico, tanto en lo gráfico como en lo sonoro, y lo divertido de su propuesta, lo convierten en una experiencia francamente recomendable. Un poco de diálogos, si no, 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 no. Podría parecer que estamos ante un gran clásico de la extinta Game Boy Color, pero Caron's Crypt Even Death May Die llegó a la eShop y a Steam el pasado mes de febrero para traernos de vuelta la magia de los juegos portátiles de antaño. O sea, es un juego que tiene dos mesesitos. Podríamos definirlo como un cruce entre un Metroidvania y un Dungeon Crawler en el que tendremos que escapar de una cripta en la que hemos sido encerrados luchando, haciendo uso de objetos y utilizando la facultad que tiene el protagonista de poseer los cuerpos de los enemigos, lo que nos permitirá hacer uso de las habilidades propias de cada uno de ellos. Estamos ante un juego variado, es desafiante, tiene más de 10 horas de duración, cuenta con un buen argumento, está traducido al español, el precio es más que adecuado y nos trae toneladas y toneladas de magia de 8 bits. Bomb Chicken es un juego de puzles y plataformas en el que manejamos a una gallina que en lugar de poner huevos pone bombas. Así, como suena. Era mi sueño tener un juego manejando un pollo que pusiera bombas, fíjense ustedes. Y aunque parezca que estamos ante un título que no ofrece nada revolucionario, más allá de esta curiosa y graciosa mecánica, su enfoque clásico se encuentra medido al milímetro. Cada nivel es una lección de diseño. Los puzles, así como los enemigos, son desafiantes pero justos y el control responde a la perfección. Con 29 niveles repartidos en tres áreas diferentes, un simpático acabado gráfico, uso de la vibración HD, raro en un juego independiente, y textos en español queda sumamente recomendado. Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy. Un repaso a 10 interesantes títulos llegados al eShop los últimos meses y que había pasado por alto. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita que si no, no les avisa de los vídeos. Y aunque le den a la campanita, a lo mejor no les avisa, la cosa está así. Tampoco se olviden de compartir el vídeo en sus redes sociales, o de dejarse un like y un comentario que los leo todos. ¡Hasta la próxima!